A través de los años, el abuso y la discriminación racial en contra de la población de ascendencia africana ha sido fuertemente rechazada por su color de la piel. Aunque en Cuba este tema ha tenido un tratamiento especial en diversos espacios televisivos, en centros educacionales, así como en comisiones permanentes de racialidad y cultura, aún existen tabúes al respecto sobre todo en las féminas. En Ciego de Ávila, un grupo de mujeres unieron sus capacidades para crear desde el 2017 un proyecto de emprendimiento que realce y muestra el valor de la mujer más allá del que dirán y burlas equivocas. Así surgió Kenegra. Nosotros creamos esta línea porque en el mundo de la cosmética, también a nivel internacional, el cabello afro-risado ha sido excluido de lo que son los canones de belleza. Y conociendo las situaciones de la mujer afro-caribeña, o sea, este problema se repercute en Jamaica, a Haití, que tenemos una particularidad con el clima, era necesario crear productos dedicados a nosotras, las afrodescendientes del Caribe. Llegando a grandes partes del territorio nacional mediante conferencias, ya las educativas y otras iniciativas creadoras, Kenegra logra en su página institucional más de 93.000 seguidores. Hemos logrado que las personas que antes se veían feas, rechazadas también por la textura y por el color de la piel, pues que hayan reencontrado la belleza de sus ancestros, su belleza genética, a través del cuidado del cabello y de la belleza, o sea, resaltar la proestética. Muy bonito. Yo no me esperaba todo este apoyo, yo no me esperaba que la gente de verdad lo desease así tanto, entonces ha sido maravilloso. Lo más interesante es la contribución, ha sido una retroalimentación, como mismo yo he dado, yo creo que la comunidad me ha dado más a mí y por eso tengo que agradecer y es por eso que tenemos una capilaridad de verdad sin precedentes, porque estamos en todo el territorio nacional. Hoy sus gestoras comparten en cada cita con el público los beneficios y aplicaciones adecuados que deben tener con el cabello mediante la cosmética natural. Amarse, ámate tal como eres y si tienes dudas, busca que negra, aquí estamos para apoyarte. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.